Antioqueñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde Zamán de la suerte Chontico Día El Paisita 1 Fantástica Día Pijao de Oro Sorteo Super Astro Sol La Culona Día Sinoano Día Caribeña Día Sorteo del Motilón Tarde Dorado Tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 Chontico Noche Chontico Noche Cafeterito Noche La Culona Noche Fantástica Noche Sorteo del Motilón Noche Sorteo del Motilón Noche Dorado Noche Dorado Noche Sinuano Noche Caribeña Noche El Paisita 3 Sorteo Super Astro Luna Unir Paisita 2 Van de la Suerte Sorteo de Oro Unir Paisita 2 Sancto Noche Chontico Noche Dinero Sorteo de Oro Gracias.